El motor de broma Vale, la fuera es de zona, boludo Y no se como pijala termine ganando ¿El otro día? Tenia 30 kills No, el otro día no, ayer Y te caiste en la cama Y dijiste, wow, ojalá Me aparecieron 2 squad Con avión Estaban timiando porque me estaban haciendo train snipers Y arriba de cada avión Dos con torreta y uno con plena venta Después el otro manejando Y así los dos aviones Y uno hacía 43 Obvio, son malísimos Alguien le dice que se despierte el sueño Porfa Ya se dio cuenta el train ¿Qué le pasa? ¿Tú quieres que le rompa la cabeza a patada? Y se despierta Proba ¡Migrito! ¡Hashchino! ¡Altstream! ¡Hasta chopp amigo con P90k! ¿Quién es ese boludo? Siempre rompió la pizca con ese ¿Un modórico ese? ¿Es el lubito de verdad? ¡Nada! ¡Nada! ¿Cómo vas? ¡Nada! Está gritando Están ganando ¡Nada! Esto ha hecho poco ¡Nada! Está jugando ¡Nada! ¡Gracias! Ufis ¡Nada! ¡Montrés! ¡No! A ver si hay a quien va a costar su anchoas Tu puta madre No, no, no hay toque clave ¡Suscríbete! 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 Me voy a un vinagre, boludo Jugamos, Kod Invítame Mirá, mirá, lo estoy desfamiendo por primera vez, no sé lo que hacer Yo le estoy desfamiendo bien que estoy desfamiendo de Corea y que soy de Corea y que no salgo de Corea Tengo las letras geniales Hablo del argentino perfectamente Empecé a decir si y escucho a Duki de la carta Si, es que siempre trolleo Si me hacen preguntas y siempre trolleo También un chabón, a Rui me escribió Me dijo Ya empezamos con el Iván, tened cuidado cuando haces eso Porque yo el otro día casi me muero haciendo eso ¿Qué pasa? Tengo que bajarse la patineta casi Tengo que bajarse la patineta casi Yo toque el piso, me baje y me morí Tonto, tío, tío Tonto, tío, tío Tonto, tío, tío 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 Tengo mal puestas las armas, boludo Me está acosando el edit, eh Me está acosando el edit, chabalin Tenía mal puestas las armas, boludo Tiempo 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 Ay, anda a cagar, morí Porque empezaron a ponerle el raid Se lo sacó Pues el de nuevo, era No más lento, sino de No sé si es Pero que era mejor Full Teclas Mirá, mirá este Trigar, boludo No, yo superé No, amigo Morí La jugué re mal ahí No, si lo mata a ese No, no lo superé Tengo que ponerme a Scoob, hermano La jugué re mal ahí, boludo Ok, la estoy cagando, Forchy Man, este es re tryhard No me digan que no, boludo Si, obvio Te rompás a carita, boludo Más gana de jugar Ya sé Ya sé Ok, morí Morí Lo maté No Un segundo Oh my God Miren eso, boludo No Miren eso, amigo No No, amigo No En uno de vida, boludo Esta partida tienes que ganarla Tener título, eh No, le gano en uno de HP 1 HP Ya empezamos Man, piquéate el glider Pajero No, porque me iba a quedar a poca vida Y tengo el medikit Y bueno, ponete el medikit ahora Piqué el glider y tómatela Callate No me diga cómo jugar Pendejo puto Man, te van a piquear Vuelo, si no te quede No, voy para altura Miren ese, Rocket Power Vuelo con la patineta T, A, T, A, T T T T T T T T T Let's go T Let's go Miren J ¿Ves que no spamean? ¿Dónde está el Mogoligo? Por eso se asusta ¿Dónde está hermano? No lo veo Está dentro de lo... No me lo puedo creer No, 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 hay uno disparando desde un globo, desde arriba del todo, lo vi De arriba del todo ¡Amigo! ¿Qué? ¿Qué carajo, boludo? Hay uno disparándote atrás de un globo, arriba del todo Ve que nos spamean Ah, la concha de tu madre No, acá nos spamean ¿Qué carajo es esto? La concha de tu tía la gorda Acá de qué sangre y corea, dice uno No, andate a cagar, ya empezamos con pan con arroz, boludo ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, Duchi! ¡Sí! ¡Sí! Buah, eh, ¿por qué le disparás por eso que le cubre? Tenés razón, boludo, acá nos spamean ¡Acá nos spamean! ¡Ahora torreta! ¿Qué? ¡No, boludo! ¡Boludo! Amigo, mirá... ¡No! Mirá donde puse la trampa, boludo ¿Dónde carajo puse la trampa, boludo? Adiós, se la puse ahí Tan a gusto se quedó, ¿viste? Man, llevo a morir contra estos bots de mierda ¡Mirá, mirá ese! ¿Sabés qué? Mirá ese con ese sniper, boludo Andate a la concha de tu tía la gorda Bueno... Me va a venir el guapo, me tiene que traer plata Nooo! ¡Oh, Dios mío! ¡Espera una secada, b***! No, ahora sí tengo miedo, eh... ¡80 de macho! Ah, no! Ahora no tengo miedo Están complicando los bots, eh ¿Cuántos killes hiciste? 27, güero ¿Cuántos killes hiciste?